Irving, escúchame, ¿tuviste que te mandé la dirección por el sur? Sí, anda, no, 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 ¿para qué parte del sur será? Porque mira, yo también vivo para el sur, pero Chicago es muy conocido por ser peligroso específicamente en el sur. Es que fue un poquito lo más barato que encontré. Estoy como en South Deadborn. Para no mentirte, es uno de los lugares más peligrosos. Te fuiste a meter prácticamente a la boca del lobo. ¡Vamos a Chicago! Viven lo que está lloviendo, ¿eh? Está acá yendo agua toda la noche. No te va a extrañar tanto. Creo que no hay nadie en este vuelo. Hemos llegado a Chicago, ¿ven? Una hora menos, más dos horas de vuelo. Ok, el siguiente paso es salir al aeropuerto y llegar al centro de la ciudad. Ahora sí, trenes para la ciudad, leer, así que tienen que ir hacia abajo, no hacia arriba. Ok, llegamos a la hora de la verdad. ¿Qué debería comprar? OneRite, 5 dólares. Está caro. Te da dos transferencias dentro de las dos horas de uso. Por el día, bueno, 5 dólares igual. 24 horas desde el primer uso y 72 horas. Aquí queremos el de 15 porque le vamos a quedar aquí 4 días. Así que vamos en español, español. Boleto pase de un día, 4 boletos. 20 dólares. Mayormente las ciudades grandes tienen el sistema de trenes muy bien señalizados para llegar al centro de la ciudad o a la ciudad. Esta no fue la excepción. Es fácil. Qué rica esa sensación de llegar a una ciudad y no entender nada, ¿ven? No entiendo nada. Es súper, súper interesante lo parecido que es el sistema de acá de trenes con el de Nueva York. Aquí es CTA, allá es MTA. Los carros son parecidos, pero las sillas acá son azules. De los carros antiguos, en Nueva York son naranjas. Y acá veo que también la gente cruza en rojo. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí el desayuno. Fui a este lugar que me recomendaron llamado Cafecito. Cafecito cubano más un sándwich. 11 dólares. Y me vine aquí al parquecito. Se los juro que este parque se parece a Bryan Park. Miren esta belleza. Un cubano, ¿verdad? Dígame, por favor, que no se parece al Bryan Park. Miren. Y hasta está cerrado como el Bryan Park. Miren este mercadito por acá, ¿ven? Me hace recordar muchísimo a Nueva York. No sé por qué. Perdonen, ¿eh? Perdonen. Pero parece que no he salido de la Gran Manzana. Miren. Estamos en lo que vendría a ser la quinta avenida aquí en Chicago. Se llama la Milla Magnífica. ¿Ven? Es preciosa. Se lo juro, a gusto personal, creo que es hasta más linda que la quinta avenida. ¿Por qué Chicago? ¿Por qué Florida? ¿Por qué Seattle? ¿Por qué Chicago ahora? Bueno, Seattle siempre fue una ciudad que me gustó. Desde que la visité por primera vez y siempre prometí volver para hacer videos. Ahora tuve la oportunidad y lo hice. Lo mismo pasó con Chicago. Chicago fue parecido, ¿eh? Yo vine hace seis meses, creo. Ese video nunca lo edité, nunca lo terminé, pero me enamoré. La verdad que sí, me gustó muchísimo y siempre quise volver. Bueno, y esta, esta milla se llama en realidad la Avenida Michigan. Está llena de tiendas de lujo, hoteles muy caros y en consecuencia mucho turismo. Mucho es precioso, se lo juro, es precioso. Miren, es Saks de la quinta avenida. ¿Y saben qué pasa ahora que estoy en modo turista? Soy poco de planear y mi viaje no ha comenzado tan bien en Chicago. Por varios errores que cometí, por la falta de planeación. Irving, escúchame, me estoy quedando. ¿Viste que te mandé la dirección por el sur? Sí, anda, no, 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 ¿qué parte del sur será? Porque mira, yo también vivo para el sur, pero Chicago es muy conocido por ser peligroso específicamente en el sur. Es que fue un poquito lo más barato que encontré. Estoy como en South Deadborn. Anda, no, 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 no. Ese, para no mentirte, es uno de los lugares más peligrosos. Te fuiste a meter prácticamente a la boca del lobo. Ah, mira, qué interesante. No sé qué hacer, porque ya no puedo cancelar. Son 150 y es lo que tengo ahorita, quedarme ahí. Quedarme ahí o cancelar, ir a ver cómo es el barrio, ver si aguanto una noche o cancelar e irme a otro lado. Y ¿saben qué es lo peor de todo con el hospedaje? Es que el check-in es a las 5, yo he llegado a las 7. Así que tengo que estar, bueno, no me molesto, porque miren esto. Miren por favor lo lindo, lo lindo que es. Acá termina la milla, en el canal, en el río Chicago. Es precioso, eh. Un punto para ti, Chicago. Si todo no va bien, man, qué bonito es esta ciudad. Esta parte, al menos, es maravillosa. Ok, la decisión está hecha, nos vamos a quedar una noche ahí para ver. ¿Por qué me quedé ahí? Porque Chicago está bastante costoso. Quedarse por aquí era más de 130 dólares y no encontré algo mejor. Y por apurado, este viaje ha sido apurado, pero vamos a sacarlo adelante. Lo voy a mostrar lo mejor de Chicago. Y quizá lo peor. La boca del lobo. Ah, mira, qué interesante. Y cuidado en la noche, eh. Cuidado en la noche, porque en la noche se pone bastante peligroso. Y mucho más, me imagino, que vas a estar manejando el transporte público. Sí, claro. Entonces, mucho cuidado con la línea roja, porque ahí hay varios asaltos y mucho más en la noche. En el día también llegan a suceder, pero en la noche es más común. Todo es muy, estoy en pleno centro y todo es muy alto, eh. Me siento tan chiquito como estando en el distrito financiero ahí en Manhattan. Parece súper chévere, no sé de ustedes, que la línea del tren pase por acá, por el medio de la ciudad. Y es de los pocos lugares que yo he visto esto. Similitud más, eh. Tenemos andamios. Estos están un poco más precarios que los de allá, pero el primer andamio. Creo que no hay más. Tenemos noticias, la señora me dijo que puedo llegar ahorita, son las 12 y media. Por algo me ha dicho, por algo me dijo que vaya más temprano, no sé. Quizás me quiera invitar a almorzar, pero tenemos que hacer algo antes. Miren, no les digo halal. Halal guys. Llegamos al frijol, ven. Aquí el tema del subterráneo es bastante sencillo. Tiene ocho líneas, 140 estaciones aproximadamente, 145 me parece. Y corre de sur a norte de este a oeste también, así que puedes llegar o cubrir casi toda la ciudad entre los trenes y el bus. Tienes esta tarjeta que se llama Ventra, que por 5 dólares puedes estar todo el día. Así que yo tengo 4 días, me compré 4 tarjetas. 20 dólares por 4 días, bastante bien. Y la verdad que hasta ahora las estaciones se ven bastante limpias, impecables. Son antiguas, pero limpias. Ahora vamos a tomar la línea roja hacia la casa. Entonces, digamos, ya me estoy quedando ahí, pero no tengo otra opción ya. Igual me voy a cuidar. Cometí el error de no preguntarte antes de venir, hermano. Pero bueno. Tienes mucho cuidado porque estás prácticamente, te digo, en uno de los lugares más peligrosos. Creo que es el lugar número 2 de Chicago, de las áreas más peligrosas de toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Washington Park, que es el segundo barrio más peligroso de Chicago. No sé si es todo Chicago, el área metropolitana. Estoy leyendo un artículo que el buen Irving, un compa que van a conocer pronto, me mandó. No sé de cuándo es el artículo, pero sale de que uno de cada nueve personas en promedio hay la posibilidad de que sea robado en esta área. Acabo de llegar a Washington Park, mi casa, por las cuatro próximas noches. Bienvenidos. Vamos a ver. La verdad no estoy... Se ve lindo igual. Por ahora. Lo que me pone un poco más tranquilo es que literalmente estamos a dos cuadras del tren. Y las casas son lindas, ¿ven? Miren. Así que estamos cerquita. Un buen punto. Veinte minutos del centro, veinticinco. Allá hay un Dunkin' Donuts. Y acá está desolado. Acá está la casa. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno. La casa está en la mitad de la cuadra. Está un poco descuidado el barrio, pero se ve normal. Se ve tranquilo. O sea, de ahí al tren y el tren para me salgo de ahí siempre. Sí, sí, sí. Y es que incluso Chicago es bastante peligroso y más para ese lugar donde tú estás. Porque, sí, sí, dijiste, cuando me hablaste antes te hubiera dicho otro lugar para recomendarte quedarte. Pero sí, ese es uno de los primeritos lugares. Se llama Washington Park. En ese lugar donde te vas a estar quedando. Estaba revisando la dirección que me mandaste. Sí, sí, mucho cuidado. Incluso en el día. Eso sí te lo digo. Incluso en el día es peligroso por esos lugares. Ok. Recomendaría este lugar a un amigo. No, pero está buscando otros lugares y Chicago es súper caro, ¿eh? Pues donde quieran, ¿eh? Donde quiera busquen Airbnb y Booking.com. Precio mínimo de Chicago es $120 dólares por noche. Tienen que planear con anticipación. Si vienen en pareja mejor, un grupo de familia, de 8, de 9, por ahí. Hay hostels, sí, pero está como, está caro. Bueno, ya tengo la solución. Hemos llegado a nuestro barrio, chicos, ¿eh? Al Chinatown de Chicago. Miren estos pasajes, ¿ven? Eso sí se parece de película. Este es completamente otro Chicago, ¿ven? Acá están los restaurantes. La parte de atrás, miren aquí, las escaleras contra incendios de emergencia, que no he visto en ninguna parte de Chicago, solamente aquí. ¡Wow! El contraste desde mi barrio, aquí. Y ahora que estuvimos en el centro de nuestro primer día, ha sido, pues, interesante, ¿ven? Claro, esto es de película a película, ¿ven? Y huele rico, aparte. Ahí están las entradas para los restaurantes, por aquí. Yo creo que, por allá no veo nada. Bakery. Este se ve prometedor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Es un pollo o pollo? ¿Pero pollo o pollo? Vamos a ver, cuando no hablan el idioma, qué bueno. Le pregunté a la dueña de la casa, pues, si a qué hora era recomendable volver. Me dijo que a las diez y media, que ya no vuelan, mejor que me quede por allá. No, que hay mucha, mucho indigente y se pone más peligroso. No pienso volver a las diez y media. No sé qué es esto, la verdad. Amor y huevo. Está delicioso. No sé qué es, pero está más delgadito. Parece una... ¡Mmm, qué rico! ¡Guau! Es como dulce, por dentro. Algo con arroz. ¡Guau! No sé los nombres, no se los puedo recomendar. No se los recomiendo, pero no sé cómo decírtelo. Esto maría si no sé qué es, ¿eh? Huevo. Está bueno. Estaba viendo un video en TikTok y decía algo bastante peculiar de los restaurantes, chinos sobre todo. Que cuando busques en Google Maps un restaurante chino, la puntuación perfecta, según este tipo que está explicando que era chino, es 3.5. ¿Por qué? Porque los restaurantes chinos son conocidos por no tener una prisión tan buena, pero una comida espectacular. Entonces, los que no son chinos, cuando van a comer ahí, no los atienden bien y les dan menos estrellas, pero la comida sigue siendo rica. Así es cuando sabes que la comida o el restaurante es buena cuando tiene 3.5. No 4, no 4.5. 3.5. Y funcionó con este. Este Chinatown es mucho más amplio que el que conocemos de Manhattan, ¿ve? Y es más, una calle principal y algunos negocios por atrás. Gracias. 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 Hola, hola. Hola. Ok. Este restaurante se llama Phoenix Restaurant y me lo recomendaron para venir a comer bocaditos Linsum. Tengo un hambre. Potsticker. Miren esto, ¿eh? Patita de pollo frita. Mi mamá estuviera acá contentísima. Y también cocida. Es rica, ¿eh? No es para todos, pero vamos a ver. Tengo que pedir mucha comida. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. 5 y media. Voy a volver a casa temprano. Quizás me esté sugestionando, ¿eh? Con todo lo que me contó mi compa temprano. Listo. Entendido, claro y fuerte. Mañana te veo entonces. Vale, Henry. Gracias hermano compa, gracias. Un abracito, cuídate, chaucito. Eso nos pasa por no averiguar dónde nos estamos quedando. Tiene buena puntuación en booking, está cómodo y a 20 minutos del centro. Así que dije, bingo. Quizás no es tan malo como parece. Vamos a ver, igual la primera noche vamos a llegar temprano. Vamos a comer esto. Popstick es delicioso, está lleno de cero. Bueno, los dos están llenos de cero. La comida fue demasiado para una persona, pero deliciosa. Suena 6 de la tarde gente, hoy hemos aprendido muchísimo para cosas que si vienen a Chicago, pues ya saben, planeen mucho mejor. En verdad, planear es mucho mejor, en general, porque son ciudades grandes y no las conocen. Hoy día hemos visto el contraste de una ciudad preciosa, así que nos quedamos con eso. Viene más historias, más videos. Aquí desde el barrio chino de Chicago, con un atardecer maravilloso. Metan en su lista de cosas para hacer en Estados Unidos esta ciudad, ¿eh? Que lo poco que he visto es una maravilla. Me está peleando por ese... Definitivamente pasan cosas en ese tren, mientras va anocheciendo más, ¿eh? No pensaba que mi primer día iba a ser así. No pensaba que estar a 20 minutos en tren y tan cerquita del metro, pues, iba a tener un barrio tan interesante como este. Poca planeación, apuro y menos información, pues, da resultado como este. Todavía no quiero decir nada, no ha pasado nada, estamos todos bien. Es un barrio desolado, sí, con poca luz, sí. Por eso está que volvemos a esta hora. Además, por recomendaciones de todo el mundo, hay que hacer. Mañana es otra historia, vamos a ver qué nos espera el futuro. Han visto varios... Un contraste de Chicago bastante inusual el día de hoy. Hemos aprendido mucho, eso es lo importante. Nos vemos en el siguiente video. Se me cae el pantalón, he bajado de peso esto de correrme, está... Suscríbanse, comente. Les juro que no sé qué decir, ¿eh? Vamos a salir a correr un poquito por acá. A ver nuestro barrio. Nuestro barrio, el segundo más peligroso. Chicago. ¿Ya ven? ¿Por qué creen que Megan no viaja conmigo? Por estas cosas. El lugar donde me quedo es compartido, no es privado.